Acaban de resolver, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia, que no se considere delito grave la defraudación fiscal, la elaboración de facturas falsas, todo esto que se implementó, que se impuso desde luego con la complicidad de funcionarios, con el contubernio de autoridades, de las llamadas factureras. Y lamento mucho que el presidente de la Suprema Corte, al que estimo de verdad y lo respeto, también haya dicho que esto no afecta a los pobres o que es a los pobres a los que se les protege si no van a la cárcel los factureros o los defraudadores fiscales, si la mayoría de los pobres paga impuesto básicamente por la mercancía que compra en el IVA, la mayoría de los pobres no pagan impuestos sobre la renta porque no tienen utilidad, no tienen ganancia. Además, el 99 por ciento de los delitos fiscales tiene que ver con la gente de arriba, 99 por ciento, de los juicios. Entonces, ya basta de que sólo se proteja a los que tienen mejor posición económica. La justicia tiene que ser para todos, incluso no puede haber trato igual entre desiguales, hay que darle más justicia al que tiene menos. Entonces, en el caso de los amparos, desde luego que nosotros vamos a respetar todos los mandatos del Poder Judicial, no vamos a incumplir con ninguna responsabilidad legal. Pero es muy notorio que si queremos enfrentar a las empresas extranjeras que se han dedicado a medrar con el comercio de la energía eléctrica, ahí están los jueces mexicanos protegiéndolos. Si queremos combatir la corrupción, ahí están los del Poder Judicial protegiendo a corruptos, a los de arriba. Eso se tiene que ir cambiando poco a poco. ¡Gracias! ¡Gracias!